hola que tal estamos en un nuevo vídeo esta vez así es el juego clásico de doom y nos quedamos en el episodio 3 creo en el mapa este 3 así que podemos darle yo creo que le voy a dar bien sabrosón algún porque güey cuánto hace que lo jugué bueno lo estaba jugando pero no he estado subiendo videitos y estamos aquí a ver aquí está la escopeta no sé ni dónde me quedé pero yo voy a pasar capítulo por capítulo o sea escenario por escenario mapa por mapa hasta llegar al final no sé si lo pueda pasar pero vamos a intentar lo vídeo que sigue y es que quiero jugar el 2 el 2 el 3 el doom 64 güey creo que después del 2 y el 2 un 3 y luego llegar al 2 de playstation 4 y seguir con el 2 porque no porque no todos los pinches que se pueda pero estos clásicos me recontra encantan pero no sé si éste ya lo pasé web pero vamos a darle bueno me acuerdo si lo subí el canal güey porque ya tengo varios meses que no lo juego vamos a meter entonces estos tipejillos güey qué bonitos juegos y los juegos clásicos y me encanta que los remastericen güey los saquen en las nuevas consolas güey porque aparte ven ahora se ve pues en toda la pantalla no toda la parte de los enemigos o qué buena qué buena esa o si me acuerdo de este mapa güey cuando yo estaba chiquitín güey no güey qué bonito qué bonito recuerdos este juego de este juego por si salen más adelante a ver voy a hacer un cortecito porque voy a probar si está oyéndose bien el juego bueno creo que sí se está escuchando bien así que continuemos qué bonito trae oh me lo aprendí sabroso bueno vamos a activar esto güey es que te digo yo yo estoy jugándole güey al albergazo o sea yo me acuerdo poco a poco ¿verdad? y no recuerdo del todo ¿verdad? ¿quedó el otro güey? ¿o se quedó otro güey? bueno eso lo dejamos pa'l ratito a ver a cómo andamos de... ¿estamos bien? ¿estamos bien? oye nada más el sonidito güey qué chulada de juego güey ¡órale pues! me siento, me siento poderoso jugando este juego güey y no, no chinga a nadie venga, 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 a ver, a ver, a ver sí, 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 lo chingué, sí, lo chingué mire este escopetón güey, este escopetón tiene un alcance tremendo ahí está, ahí está no sé si puedo agarrar todos los... ¡ay güey! casi me quedaba yo solo güey, con este... con el tanque este güey mire este escopetón por si no lo agarré ya ¿cómo chingando lo voy a agarrar, no? a ver, aquí está, aquí me acuerdo que estaba en el trozón güey no, güey, qué bonita sensibilidad güey a ver, vamos a irnos para acá porque no se ve ni mother a ver, vente, vente papi no, este juego es la mamada güey, yo me acuerdo que... a ver, ¿dónde está güey? no se ve nada güey no me ha sido el ruidillo del vato se le hace como puerto ¡oh, puta! ahí está ya nomás güey ¡uh! ¿qué es eso güey? ¿era la sierra eléctrica? ¿ya la traigo o no? la pistola, escopeta pensé que era la sierra eléctrica güey eso no lo puedo agarrar vámonos, vámonos amigos estamos en el episodio 3 vamos a pasar todo en Doom y si te gusta esta serie pues deja la... ¿qué pedo güey? ¿te bajas? bueno, ya agarré, ya agarré no, se puede agarrar un vida ya agarré el... la llave, ¿no? era una llave, creo la llave ya nomás, ya nomás vámonos, vámonos gráficas errosas gráficas chidas a ver, aquí ya creo que tenemos que regresar, ¿no? esa madre, ¿cómo la agarro? siempre se batalla para agarrar esa pinche... esa pinche bola güey a ver, acá creo que es este juego yo lo jugué en el Super Nintendo o en el SNES así es en el... Nintendo acá hay otro a la derecha ¡Uy! se perdió ese queda shield ok, muy bien pero aquí es que había hay dos caminos güey ¡oh! ¡oh! vámonos ¡oh! acá hay otro ¡oh! ¡mierda güey! ¡mira, mira, mira! es que hay muchos pasadizos güey ¡ah! es lo mismo es lo mismo ¡o qué es lo guiado! ¡lo guiado! ¡muchas ropas! ¡muchas ropas! ¡oh! ¡ahí! ¡oh! ¡ahí está! ¡ahí está! ¡vámonos! ¡hámonos! Vamos a agarrar todo No voy a hacer que nos falte Güey ¿Nos faltó algo, güey? No, ¿verdad? Creo que es todo, güey Te digo, las primeras Los primeros mapas están bien facilitos Vamos a agarrar esto Y pasamos el Mapita Ahí está, tóxico Tóxico Está rejimitada, tóxica, ¿no? Me recuerda un poco a la tóxica Seis minutos, muy buena Bueno, pues, entonces te dimos Adiós